Muy buenas tardes a todos, soy Chiqui Marín, Product Manager de Sonor aquí en España y quiero que demos una vuelta juntos por el configurador SQ2 de Sonor. ¡Vamos allá! Abrimos la página web de Sonor porque quiero hacer todos los pasitos juntos y vamos a la sección Drums, vamos a la sección SQ2, aquí tenéis una pequeña presentación de la serie, aparece un vídeo de Benny, te explica las diferentes tonalidades o las características sonoras de cada una de las maderas, la cantidad de posibilidad, te enseño un ejemplo, el hardware que montamos que es el más fino que tenemos, el que mejor funciona y es más seguro y aquí abajo a la izquierda tenéis un acceso directo al configurador, le damos y vamos para allá. En la ventana de presentación del configurador te muestra una batería, en esta ocasión de seis piezas, bombo, dos bases, dos timbales y una caja, pero no tenemos por qué empezar por aquí, podemos desplegar este menú y decir empezar desde cero o diferentes sets, cuatro piezas, cinco piezas, otro cinco piezas, uno, dos, dos, uno o seis piezas con dos bases y dos toms, ¿vale? Otra opción es empezar directamente desde un número de serie único que conozcamos de una batería de un amigo, de un proyecto anterior o baterías de artistas famosos, porque sepamos el serial o lo que sea. En este caso vamos a empezar por algo ya prehecho y vamos a coger esta SQ2 tan chula de bombo de 22, dos timbales y dos bases. Hacemos clic y ya estamos en el configurador. Os enseño primero un poco el menú de arriba. Si quieres compartir con tus amigos en redes sociales o donde quieras el set que te has montado, lo puedes hacer así. Podemos buscar, como hemos dicho antes, a través del número de serie. Podemos buscar los dealers que nos ofrecen esta serie dentro de nuestro país. Al país en el que estamos, podemos elegir cualquiera de ellos, porque puedes, no sé, puede ser que no seas de España o que seas de Francia y la quieras comprar en Italia. Bueno, posibilidades infinitas. El idioma en el que vamos a ver el configurador y el precio final de la batería incluyendo el IVA de tu país, ¿ok? El impuesto de valor añadido de tu país. Cualquier cambio que hagamos a partir de ahora en nuestra batería se verá reflejada de manera automática en el precio final. Es decir, esto es una máquina de hacer presupuestos continua. Cualquier modificación sabremos si nos va a costar mucho más o mucho menos. Empezamos con las posibilidades. Venga, allá vamos. Aquí a la derecha tenemos un menú desplegable donde tenemos base material, que diríamos que es el material o las características que comparten todos los elementos de la batería o cada uno de ellos. El tom de 12, la caja de 14, un base, bombo, el otro tom o el base de 14. Y incluido el hardware. ¿Por qué? Porque a nuestro set le podemos también añadir hardware. Pero esto lo vende al final. Empezamos desplegando este segundo menú donde vemos las características principales de nuestra batería. De qué materia está hecha. Haya, abedul, arce o incluso acrílico. Como podéis ver aquí arriba hay un precio y si cambio a abedul el precio automáticamente cambia. No solo eso. Según si elijo unos cascos vintage, finos, medios o gruesos, también se ha otro configurar precio. Dejamos eso aparte y empezamos a ver las características y las posibilidades estéticas o de remate final que podemos darle a nuestra batería. En esta ocasión estamos viendo un acabado African Marvel barnizado semibrillante. Aquí tenemos una cantidad de poderás espectacular. Pero esto es solo del barnizado semibrillante. Tenemos barnizado brillante, tenemos los fades brillantes, tenemos lacado no transparente. Es decir, colores, todo el color que quieras del mundo mundial puedes pedir que tu batería sea en el color que quieras del mundo mundial. Vuelvo al principio, ¿vale? Este es un African Marvel. Si hacemos un cambio automáticamente veremos cómo será la imagen de nuestra batería. Ya veis, es alucinante ver cómo podéis hacer. Pero este solo es uno de los cambios. Fijaros, por ejemplo, vamos al African Marvel y que decimos, esto es en lo que se refiere al acabado exterior de la madera, de todos los elementos de la misma. También puedo cambiar el acabado interior. Puede que sea otro. Puedo elegir un acabado diferente, ¿vale? Pero también puedo cambiar el hardware. Puedo poner el hardware negro, puedo poner el hardware dorado. Un poco cantoso, pero bueno. ¿Vale? Y luego lo que puedo hacer es ir elemento por elemento. Vamos a coger uno en este caso, por ejemplo, el bombo. ¿Por qué? Porque las posibilidades también son muchas. Puedo cambiar diámetro y profundidad. Un 16 por 20, ni más ni menos. O un 26 por 14. Esto es una cosa que es más o menos más habitual, ¿vale? Pero lo que no es habitual es que digas, no, no quiero el bombo como el resto de la batería. El bombo quiero que sea de haya. Y te hacemos el bombo de haya. No solo eso. El tipo de casco también lo podemos cambiar. Más posibilidades. El parche. Tanto el batidor, que no se ve, como el que se ve. No quiero el parche de un acabado 26. Quiero un acabado negro. O lo quiero blanco. Sin el logo de SQ2. Con el logo de SQ2 transparente. Porque también podemos poner un parche transparente. Sigo con más detalles mínimos. Acabados interiores y exteriores del aro del parche. Yo puedo decidir que el acabado sea, por ejemplo, miradlo, el American Walnut. Pero puedo elegir que sea American Walnut solo en la parte exterior y la parte interior de otra manera. Es una auténtica locura. Puedo cambiar si quiero tornillos habituales o no, las belletas y quedando en otro color. Puedo elegir que el logotipo del bombo, en lugar de ser plateado como el resto, sea negro. O que sea dorado. ¿Lo veis aquí? Es una auténtica locura, de verdad. Es elegir que los mejores constructores de la fábrica de Sonor, que llevan haciendo las mejores baterías durante 40 años, porque son los más experimentados, lo hacen las SQ2, hagan tu batería. Y ojo, que la haga la misma persona de principio a fin. Para cuidar hasta el mínimo detalle. O sea, para que cuando barnicen a mano, la caída del barniz sea la misma, porque lo ha hecho la misma persona y lo hace con la misma intensidad y demás. Es decir, el acabado y el cuidado del detalle es absolutamente excepcional. Y pero es una SQ2, es una SQ2. Ahí la tenéis. Auténtica chula. Ok. Si quisiéramos añadir hardware, es tan sencillo como añades el hi-hat todo lo que quieras y automáticamente se añaden a tu set. Vale, digamos que el set ya lo hemos terminado. ¿Nos parece bien? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, se me ha olvidado un pequeño detalle. Evidentemente, podemos añadir material. ¿Vale? ¿Cómo? Digamos que, por ejemplo, queremos una segunda caja auxiliar y quiero que sea una, no sé, una 10 por 6,5. ¿Vale? Vamos a ponerla en la posición en la que se suele, digo, poner la segunda caja, la ponemos en altura y demás. Ahí va bien. Right, left. Ahí está. Volvemos al 3D y vemos que aquí tenemos nuestra caja de 10 por 6,5. Que ojo, podemos decir que la caja, en lugar de ser de abedul, no. Queremos esta caja que sea de arce. Pues de arce. ¿Ok? Una vez terminado, que nuestra configuración ya sea perfecta para nosotros, lo que vamos a hacer es cómo conseguimos esa configuración. Arriba a la derecha clicamos, repasamos que todos los elementos sean los correctos y le damos a ¿Quiere una oferta? En este punto puedo hacer dos cosas. Primero, bajarme el documento PDF, que es el mismo que las tiendas autorizadas para vender SQ2, en este caso en España, van a recibir. Voy a descargar aquí el PDF. Perdón, ¿eh? Estoy en otra pantalla, pero ahora vuelvo rápidamente a la nuestra. Aquí está. Mira, aquí ahora mismo os lo arrastro de aquí para aquí y aquí tenéis. Este es un documento PDF donde están todas las características del pedazo de set que nos acabamos de montar nosotros mismos. Como podéis ver aquí, hay un número de identificador único de este set. Con este set, la gente de Sonor sabrá cuáles son todas tus peticiones y especificaciones de set y crearán un set único en el mundo que tendrá esta numeración. ¿Vale? No hay dos iguales, nunca los hay. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Cada uno de los elementos. Tom de 12, número de serie, abedul, vintage, barnizado semir brillante, African marble, cómo está lacado, todos los tornillos de cabeza cuadrada, parte... Fijaros, ¿eh? Bellota, Tom Holder, luego todo, todas las características. Y esto con cada una de las piezas. El bombo de 22, te desglosan parte por parte lo que cuesta cada pieza y al final tienes el total. El día que tú recibas tu batería, verás que las características son exactamente las que aparecieron en este documento cuando tú lo pediste a la tienda que quisieras. Y vuelvo de nuevo al configurador para cómo pedir la batería o pedir un presupuesto de una tienda. Pasaremos a esta página donde pondremos tu nombre, tu email y hago una anotación si quieres hacer. Aquí aparece el PDF que vamos a adjuntar a la oferta y lo que hacemos es elegir un dealer. Y aquí tenéis la lista de tiendas autorizadas en España a vender Sonor SQ2. Al final aparece nosotros que somos los importadores donde a modo informativo también podéis escribirnos. Pero vaya nosotros, la realidad es que solo importamos quien nos tiene que vender la batería, tiene que ser nuestros dealers. Y nada, eso es todo. Espero que paséis buenos ratos el configurador pensando, soñando y seguro que algún día compran una SQ2 que son las mejores baterías que pueda haber en el mundo. Muchas gracias de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!